Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Si este vídeo tiene 400 likes, subo esta noche un vídeo de tradeo brutal, ¿vale? Solamente si llegamos a 400 likes y se suscriben a la gente Porque además, si os suscribís al canal, si llegamos a 33.000 suscriptores antes de que termine noviembre Sortearé FIFA Point ¿Cuánto dinero? Pues depende de la polla que tengamos Bueno, en el día de ayer Una mierda porque el FUT Champions, vais a ver ahora dónde he llegado y qué he hecho encima en la plantilla Porque ha habido cambios Y va a haberlo más todavía, por lo que tenéis que quedaros en el vídeo para ver el final también Bueno, pues tenía que hacer un 4 de 4 para llegar a Elite Y esto fue lo que pasó en los dos peores partidos del directo Ahora no podemos fallar, ahora no podemos fallar Ahora no podemos que nos marquen de Kikov Cuidado con el chaval, cuidado con el chaval Cuidado con Dembélé, Dembélé, Dembélé se va Viene Piqué, rebote se lo queda Es que es increíble, es increíble tío Tiro el cable, 3-0 No puede ser que me llegue 5 veces y me toque gol O nada O gano uno de dos o no llego ni al uno Y pierdo los dos Y pierdo los dos partidos Pero claro Llego el tercero Y me sé un rival inferior Y me ha puesto Lo que me ha puesto La verdad Mira, si ahora mismo somos capaces de llegar a 200 likes Me juego a que si no gano este partido Descartes Tópico Homor, si queréis Un icon Ayer Que bueno de nuevo a Sean Cuidado a Alex Tellez Vamos por dentro No hay para el juego Dice el árbitro No hay para el juego Cuidado Cuidado Rafa Felipe Lo va a pegar Felipe La buena traga Gol del chaval Gol de Lucas 0-2 0-2 Gol de De Bruyne Golito de Kevin De Bruyne El Papa y Gomes Un Messi barato Minuto 58 de partido Está todavía posible La noy que remontaba Qué buena Qué buena Eso es De Bruyne Haremos la córner Pique para Mendy Vamos Mendy Vamos Mendy Mendy con De Bruyne Qué bueno el control Buenísimo Amaga Saco Lo ha que evita el córner Va a control de Pique Más Vaya controlito de Pique Va a sentenciar Se va Va a sentenciar Prome Tercera derrota de seguía Y con descarte Y no me llega No me llega Ni a lo uno Es increíble Este juego Es increíble Este juego No mi joder No está No está No está No está No está No está Mi joder No está Yo descarto y cumplo Porque es verdad Que muchos cequean De que lo tengo que descartar Y quieren verme llorar O sea ya Bueno Chicos Descartamos Ahí está ¿A ver qué vaso? Tú me habías dicho que sí O sea que no Perdón Lo descarto A ver Y a todas por culo Y a todas por culo Ya está A todas por culo amor A todas por culo a todo Pero lo peor Yo creo que tú estabas por venir O sea Si no ganaba uno No me metía en oro uno Chicos No me metía en oro uno Y tiene que ganar uno de cuatro Pero ¿Qué pasa? Si llegáramos a 300 Depende del rival Si hay un rival más De que yo debo ganar No sé Venga Si llegamos me lo pienso Si llegamos a 300 likes Me lo pensaría Mucho No digo lo de Cárter Lo digo ya Pero si veo que Que es mi apoyado Lo mismo Vale Parece que con la llegada De Joe Gomez El central De Liverpool Bueno Parece que se sacó Se sacó para Hazard Intrigues en el suelo Ahí Esa puede ser buena Porque está en el suelo Son Es que La mala suerte está siendo real La mala suerte está siendo bestial El golazo de Jimminson En el 1-0 Venga va Va hostia Socorro Hazard Amago Que bien Hazard Vamos para Kanté Kanté con Song Gol 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 ¡Qué errores chavales! ¡Begue de Bruin! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Kevin de Bruin! ¿Qué? Casas de Tacón, Son Hazard Se gustan ahora los buenos de este equipo Se están gustando en bandeja ¡Sol! ¡Falo! ¡El rebote Chaldeja en el mando! ¡Uy, Chon lo que ha hecho! ¡Uy, Chon lo que ha hecho! ¡Balón por dentro! ¡Son! 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 ¡Gol de Son! Después del 4-1 al 3-2 ¡Del 4-1 solo son de Chaldeja en el mando en el suelo! ¡Cae el 3-2 y otra vez va a sufrir! ¡Ay, que no lo decanté! ¡Vaya pase! ¡Mano a mano de Son! ¡Yo creo que no es fuera de juego! ¡Gol de este balón! Está atacando mano a poder ¡Balón al palo! ¡Las palas de Bruyne a Son! ¡Y no puedo! ¡Y me llega tres veces tres goles hermano! ¡Es que! ¿Habéis hecho una parada buena en mi partido? O sea, ¿me han hecho tres paradas buenas? ¡Nada! ¡Ahora dos, chicos! ¡Ahora dos! ¡Ya está! El FIFA me ha puesto... ¿Qué tengo que llegar a los dos esta semana? ¿En el papel? ¡Puede a los dos! ¡Duras coste se va! ¡Duras coste se va! ¡Van András! ¡Canté a robar! ¡No te creo! 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 ¡Puede a los tres, cuatro! ¡Me quedé en olos! ¡Me voy a quedar en olos! ¡Saludos para E... ¡Eh! ¡Para Johnny! ¡Me voy a quedar en olos! ¡Increíble lo de este FUT Champions! ¡Increíble lo que está pasando en este FUT Champions! Cazar, cazar, cazar en el 93 Bueno, 20 y medio Por el empate, 4 Es que, es que no puede ser esta, esta, esta Ya no, ya no Es que ya no es ni igual, más ni igual Ya no es que el chaval juega mejor De Bruina Maga, atrás para Jogome Por dentro, Kanté, solo Son Para Don, y otro para Don Oruma Son corre, madre mía No puede pararlo Llega Son Gol Sexto tiro a puerta Quinto gol Sexto tiro a pierda A puerta Quinto La piedra Le pega son dos a Don Oruma, Kornel No puedo con Don Oruma, tío No puedo con Don Oruma Ah, Samasimin, tú me ves Ay, me ves, Samasimin cubrí Y se va al jugador, tío Me deja que corra solo, es increíble Es, es, es loco A ver si parla Ólogo No es, no es una mentira No es No hay ganado ninguno de los jugadores Es increíble Es increíble Me parece Tanto un arruenzo por mi parte Un arruenzo por el juego Porque no es lo mal Que yo no gane un partido de cuatro El que juega a FIFA Me entiende a la perfección Lo que, lo que está pasando ahora mismo ¿Qué coño hago, tío? Yo ya ante esto, tío Este partido Ante esto Ante esto Ante esto ¿Qué puedo hacer yo para ganar un partido? Y finalmente Pues no lo gané Bueno, pues esta era la plantilla Con la que había terminado FUT Champions Pero ya está O sea, la vamos a vender Y os propongo Que Me metáis En una plantilla O a Nimar O a Mbappé O al coser de la gana O sea, que sea una plantilla diferente Pero que tengan todos Yo de química Por menos Sobre todo la defensa Eh, Hazard Es que Es que, sinceramente Si tengo que opinar Algo de este equipo O de cada jugador En general Ninguno Excepto Sony de Bruyne Se salvaría O sea Muy flojito Este FUT Champions Y Y Ni eso diría yo Yo creo que Sony tampoco El único que se pueda probar Es de Bruyne Y lo quiero vender ¿Vale? Eh Os dejo por aquí La plantilla que yo he preparado 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 Y no sé ¿Vale? No sé Jugaría con las 4-4-2 Terminando con Lucas Mowry En vez de por la panda Y arriba Animar Y son Luego bien ¿Vale? Pero no sé Pondré en los comentarios ¿Qué opináis? ¿Vale? Sobre esta animación Sobre este equipo Y sería Hazard De Bruyne Encanté Vender los los 3 y arriba como tenemos 100.000 monedas pues yo creo que me llegaría para limar vuestros creores así que nada muy en la mierda esta semana después cojo en la cuenta de portu porque ayer para la noche sabe que hice directo jugando a mis amigos y jugué 20 partidos en total en cuenta de mis amigos 16 de 17 en una y 3 de 3 en otra para meterlo en oro 2 y para meterlo en oro 1 hicimos el 19-1 entre las dos cuentas y yo no llego a los dos así que nada si no has dejado tu like déjalo ya suscríbete y nos vemos mañana en un nuevo vídeo o en esta noche de te lo dejo pero claro que no se haga que hora de subir esto pero cuando llegamos a tu like os subo esto de la marquesina de la champion que os podréis hacer rico nos vemos chicos chao chao